No me he parado a pensar Que tal vez esto es solo la llamada Las niñas se van a escapar esta noche Ay madre, voy de nuevo Quiero pedir un taxi, tía, me pregunto a la calle ¿Qué le digo? ¿El bosque? Ay, de verdad, el tercer mundo ¡Le como la cara, señor! ¿Pero tú cantas? Claro, cantamos las dos ¿No sabes lo que hace Juan Magán? No, ahora mismo no ¿Nadie Yankee? Claro, Kiko Rivera Mi primer día aquí ya me tenéis harta Estas dos jovencitas se van a quedar todo el fin de semana castigadas ¿Qué? Encerradas aquí ¡Señora! ¡Flipo! De señora nada ¡Sor Bernarda, terrorista! Se me está apareciendo un señor Y desde que se me aparece es que no soy misma ¿Tú te estás riendo de mí? No Ha venido la monjita nueva, le vamos a hacer un YouTube, lo colgamos y nos cachondeamos de ella Hecho en más grande que la de Fátima, hecho en mayor que la de Lourdes ¡Bernarda! ¿Qué veo a Dios? ¡Dios nuestro señor! Pues qué iba a ser si no Yo estoy en la cama y me canta unas canciones que se me meten por dentro Te cuento un secreto Es que yo tuve un grupito de música, ¿sabes? ¿Y qué te canta? Pues canciones de la negra esa que se murió ¿Eso has ido y tengo que te canta por Winnie Histon? Sí ¿Qué pasa, madre? ¡Que me encanta Winnie Histon! Que me sé todo su repertorio en inglés, que es mi fan número uno Hoy he sentido la llamada Había que estar hablando con el Vaticano y la llamada ¡Ven buscando prefijo! Las luces apagadas Y las piernas abiertas ¿Vaticán? Necesito urgentemente hablar con el Papa Eh... ¡Li... ¡Míreme! Eh... ¡Bío! Presente ahora mismo aquí, en España ¿Oiga? ¡Señora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!